Música Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos Siempre pasan cosas que uno se sorprende, cosas increíbles Como por ejemplo que se recupere una obra perdida de autor argentino, de artista plástico argentino Como es Ernesto Deira, obra que se había perdido después de haber sido llevada a Chile A principios de los años 70, con el golpe de Pinochet la obra quedó en Chile Y cuántos años después, ahora, recién se logra recuperar Y está en exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes Es una historia que tiene elementos detectivescos, podríamos decir Y de ella vamos a hablar hoy, porque están los hijos de Deira con nosotros De paso vamos a recordar a este gran artista, miembro de la nueva figuración, ¿no es cierto? Con Machió, con Noé Y está también Mariana Marquesi, directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes Que curó esta muestra, que se puede ver en este momento Y de eso vamos a hablar en el segundo bloque Vamos a hablar también de la adaptación al teatro de la novela Enero de Sara Gallardo Acá la traje La primera novela de Sara Gallardo Tenía menos de 30 años cuando la escribió Y en este momento es llevada al teatro acá en Buenos Aires Está su directora y también la actriz, porque es un unipersonal Y vamos a empezar hablando de libros, de la industria del libro De los problemas que hay en este momento Y de muchas anécdotas y cosas más Porque tenemos una especie así de prócer de la edición en la Argentina Que vino hoy a visitarnos Ahí lo presentamos y charlamos con él Daniel Divinsky, nació en Buenos Aires en 1942 Editor, en 1967 fundó Ediciones de la Flor Donde publicaron Quino, Fontana Rosa, Caloy, Rodolfo Walsh, Rodolfo Fowell, entre muchos otros Es una de las pocas editoriales argentinas Que subsistió como un emprendimiento familiar independiente Sin ser absorbida por un grupo multinacional Bueno, Daniel, bienvenido De vuelta a casa se puede llamar, porque vengo con tanta frecuencia Sí, pero bueno, son muchos años y siempre hay tema Leía en estos días y pensé en vos, porque digo, los editores Es un momento muy complicado Pero han salido, se hizo la feria de editores independientes Que anduvo bárbaro Y atrás de la feria dicen, hemos recaudado Hemos facturado, hemos vendido libros Y ahora, para reponer, la inflación es tal que nos come la ganancia Y otra vez no nos alcanza Contámelo que nos sepa, cuando publicamos la edición argentina del péndulo de Foucault Año de Humberto Eco, año de uno de los años de la IPER Se vendió en una semana la edición completa, que era como de 10.000 ejemplares Y cuando la cobramos, no alcanzó para pagar la reedición O sea que, no estoy quitándole gravedad a la situación Pero es una actividad que siempre tuvo estas características Más en un país con esta mecánica Lo que pasa es que la gente se va entrenando Y va sabiendo cómo cuerpearle a eso Muchos se quedan en el camino Yo estuve en la feria de editores que realmente no alcanzan las palabras Para elogiar el mérito de los que la inventaron Y los que le hicieron crecer Felicitaciones de verdad Porque ahí todas las editoriales tienen un espacio igual Unas modestas mesas con unas modestas sillas En la mayoría están los propios editores atendiendo Y contando los libros con una pasión que a mí me conmovió Porque yo lo hacía cuando empecé con Ediciones de la Flor En unas ferias callejeras que se hacían precursoras de la feria Que ahora se hace en el predio de exposiciones En la calle las hacían al principio Y he visto editoriales que no tenían la menor idea de su existencia Una editorial contramar, chiquita, que como estaba sola a la encargada Le compré un libro porque me dieron lástima Por solidaridad Y hay un editorial de venezolanos exilados en la Argentina Que ha publicado la obra de Salvador Garmendia Que es uno de los grandes de la literatura latinoamericana Por acuerdo con su hija que es su heredera Murió hace muchos años Garmendia Y un libro de alguien ligado con la Argentina Que es Susana Rodger Que fue la mujer de Tomás de López Martínez Un libro de ensayos y crónicas Y realmente este ejemplo de resiliencia me conmovió muchísimo Pero seguro Ahora, vos lo decís Cada tanto estas cosas pasan Pero qué angustia en el momento, ¿no es cierto? Mirá, es decir Hay un antecedente casi inmediato Que fue la gran crisis de fines de 2001 Comienzos de 2002 Que tuvo un efecto favorable Para la edición independiente argentina Porque como en ese momento Se produjo la inmensa devaluación del peso Después de la ficción del uno a uno Los libros importados resultaron carísimos Y a la luz, como se puede decir A la sombra de ese fenómeno Surgieron una cantidad de editoriales Pequeñas y medianas Pero no bonsai Un editor español decía Que la editorial de bonsai Era decorativa Destinada a no crecer Estas no son bonsai Tampoco crecen demasiado Y que subsisten y publican cosas maravillosas Ahora, para darte un nombre Bueno, aparte de las más grandes Como Adriana Hidalgo Eterna Cadencia Libros del Solzal Entropía Mansalva Y que siguen publicando cosas de calidad Realmente me quitaría el sombrero si lo usara ¿Extrañás editar? Extraño cuando me mandan originales Ya nadie habla de manuscritos Porque muy pocos son manuscritos Ninguno Y me gustaría que se conociera más Y entonces lo que hago es hacer Celestinaje editorial Lo patrocino Con cartas para que el autor o autora Lo presente en distintas editoriales Y hasta ahora he tenido suerte El último caso es una autora de La Plata A la que admiro muchísimo Paula Tomassone Que tiene dos novelas publicadas En una pequeña editorial de La Plata Que se llama EM Que quiere decir En marcha a las estrellas O algo así Que es una editorial pequeña Pero de calidad Tiene ahí dos novelas Una que se llama Leche merengada Y otra que es divertidísima Y otra que se llama Indeleble Que es muy dramática En el marco de la crisis De 2001-2002 Y un libro de cuentos Que publicó Moesto Rimba Otra editorial chiquita Pero exquisita y preciosa ¿De acá? Claro, claro Argentina No, pero digo de Capital De Capital Y ahí publicó un libro Que se llama Pez y otros relatos Que es absolutamente delicioso Lo leí hace diez años Y me acuerdo todavía de los cuentos Y me mandó el original De su novela más reciente Que se llama Enlutada Que es el nombre de un ave Tal vez el ave más cara del mundo Que protagoniza lateralmente La trama de esta novela Bueno, le hice cartas Para, mails Para diversos colegas amigos O ex colegas amigos Y se publicó Y la publica Corregidor Ahora en octubre de este año O sea que Lleno mi exhibicionismo A partir de la difusión De autores que me parece Que son meritorios Pero está muy bien Es un rol importante también ¿No? Sí, sí Y más ad honorem imposible ¿Y el programa de radio sigue? Sí, digo todos los miércoles A las seis de la tarde Tengo los libros Hablan Dentro del programa de la tarde Que se llama Otra Vuelta Que me conduce Carlos Pato Méndez Que es un interlocutor culto Que si no leyó el libro Del que me voy a referir Se informa previamente Lo cual permite un diálogo Que es bastante más ameno Que el monólogo que hacía Incluso todo el tiempo Que hice el programa Por teléfono desde mi casa Durante la pandemia Se hizo Se hizo todo el tiempo Nunca se interrumpió En principio se hacía Con entrevistas a los autores Grabado Después fueron comentarios De libros grabados Y ahora Salen vivo Y cada quince días Me convocó Patricia Golesnikov Para Leamos Que es una publicación digital Sobre libros Donde le propuse Y aceptó Tiene una columna Que se llama No novedades Donde rescato libros Que me impresionaron mucho Que no son nada nuevos Y que me parece Que no tuvieron La repercusión que tenía A ver, nombrá alguno Salvar el fuego De Guillermo Arriaga Premio Alfaguara en 2020 Un premio desgraciado Porque lo obtuvo Es el premio de Alfaguara España Que es muy prestigioso Lo sé Estuvo acá por Zoom Por supuesto Porque era en plena pandemia Y dio mucho dinero El premio Pero no se pudo hacer La gira del autor No pudo nada No lo editó Alfaguara Aquí en papel Lo leí Es el único libro largo Que leí en el Kindle De mi mujer Porque yo no tengo Yo también lo tuve Y realmente me parece Una novela sensacional Y el viernes pasado Comenté una novela Casi ignota Después salió en papel Yo creo que ahora Se debe conseguir Sí Salvar el fuego Si uno va a leer Una sola novela este año Hay que leer esa novela Que es muy mexicana Conviene en algunos casos Consultar El significado De algunas palabras Sin las cuales Se pierde algún sentido Porque transcurre En parte En un ambiente carcelario Entonces hay una jerga Popular De bajo fondo Y esa es la ventaja Del Kindle Conectado a internet Ves el significado De la palabra De inmediato Cosa que Vas leyendo el libro Ves la palabra Volvés Muchas veces Interrumpe la continuidad De la lectura Pero si no es útil Y el último viernes Comenté una novela Divertidísima La más graciosa Que he leído En mucho tiempo Ignota Que se llama Suárez en Kosovo De un escritor joven Que se llama Eric Bannenbaum Única novela publicada Que ganó el premio De novela joven En uno de esos certámenes Que hacían Coca-Cola En la ciudad de Buenos Aires Sí, cómo no Y que realmente Bueno, ahora se editaron Varios Llegaron tres o cuatro Son esos Exactamente Este es del año 2018 Se publicó Por entonces Y no creo que haya La Bienal de Arte Joven Mucha repercusión Y la verdad Que es una novela Divertidísima Sobre De la época En que el delantero Uruguayo Que jugaba En la selección Le mordió la oreja A un jugador Italiano En el Mundial Lo proscribieron De las ligas Que son parte De la FIFA Y entonces Se le ocurre Al autor Que un equipo De Kosovo De ese País medio Arbitrario Que se fundó Después de la guerra Entre Serbia y Albania Lo contrata Pero con confusión En vez de contratar A Luis Suárez Al jugador Que ahora está jugando En Nacional de Montevideo De vuelta De vuelta al pago Contratan a un Kinesiólogo Del mismo apellido Que va a parar A ese país Sin conocer el idioma Y no voy a contar La novela Pero realmente Vale la pena leerla Y esto todo Lo publica Entropía Un sello Que no conozco Quienes son los dueños No tuve más contacto Con alguien de prensa Que publicó también A Josia Vilio Que es un escritor estupendo Como no El otro día estuvimos hablando De la raíz del estreno De Pequeña Flor Que es una excelente novela Y publicó A uno de los narradores Que me parecen Más importantes De los últimos 20 años Ignoto Alejandro García Schnetzer Con tres novelas cortas Las tres con un apellido Una se llama Requena La otra se llama Almada Y la otra no recuerdo cuál Que es una especie De Borges Serril Con humor Con un lenguaje popular Con un gran dominio Del diálogo Y que algún día Alguien dirá Uy mirá quien estaba aquí Como cuando se descubrió Que se yo A Cortázar Después de mucho tiempo Después de años Claro O sea que sos optimista Hay un movimiento interesante Segui abriéndolo Pero increíble Increíble Es como Mao parece que dijo Alguna vez Que florezcan las 100 flores Abriendo el marco De escuelas de pensamiento Que después finalmente No les dieron mucho lugar Pero bueno Aquí florecen Cientos de editoriales Que sobreviven Y por lo menos Los editores Comen pan con manteca Pagándolo con sus ingresos Pero es cierto Que la inflación Se ha devorado El excelente ingreso Que provocó la venta En la feria de editores Que se hizo en Chacarita Es duro también Es duro Porque es todo esfuerzo Y esfuerzo Y esfuerzo Pero yo pensaba una cosa Mucho se habla Y podríamos hablar horas Pero ya lo hemos hecho Muchas veces De los libros de humor Que hace editado De Quino Fontana Rosa Caloy Liniers Que ahora está En primer plano La lista es larga Hay muchos más Y el joven de Cour Que es brillante Que ahora acaba de publicar Una novela gráfica En Estados Unidos En castellano En sello Enchanted Lions Que es el que publica También en inglés En castellano A Liniers Y que es una joya Gráfica Aparte de contenido Es una novela Para jóvenes Deliciosa ¿Viste todo lo que estás Recomendando Por minuto? Y bueno Si hubiera que pagar Para la tanda Sería carísimo Pero no son productos míos No son productos míos No, está muy bien Pero yo por eso decía Porque más allá De los libros de humor Que tanto hicieron Por De la Flor ¿No es cierto? Fueron básicos Quino cambió La editorial De un día para el otro Y la sigue manteniendo hoy Que yo ya estoy De un día para el otro Y la debe seguir manteniendo Seguramente Y para siempre Pero Vinicius de Moraes Y Humberto Eco Y Rodolfo Walsh Digo Y literatura Porque quería hablar Un poco de eso Vos fuiste El editor De Rodolfo Walsh Primero habrá sido Jorge Álvarez Y antes Con Quino pasó lo mismo Una primera edición De Operación Masacre De un sello Que creo que se llamaba Infinito O algo así Que fue la primera Pero la que yo tengo Y la que circula Es la tuya Tengo el orgullo De haber sido De que hayamos sido Que es en plural Porque yo no estaba Solo en la editorial Los editores elegidos Por Walsh Con una peculiaridad Cuando firmó El contrato Para que nosotros Editáramos Operación Masacre Que dejó de publicarlo Álvarez Es el único autor Que exigió Que en el contrato Hubiera una cláusula Según la cual El libro No se podía vender A más de 10 pesos En una época En la que Y no voy a emitir juicio Los autores prefieren Que los libros sean caros Así sus derechos Montan más Es que cobran Muy poco porcentaje No, no Sin ninguna duda Eso no discuto No vamos a entrar En la sacomanidad No, sacoman Estás en contra Me imagino No, no, no Yo si hubiera estado Lo hubiera aplaudido de pie Lo hubieras aplaudido de pie Estaba enfermo en ese momento Estaba incluso internado Pero nada grave Que después pasó Yo recuerdo eso Lo hubieras aplaudido A Guillermo Sacomano Sí, sí Incurrió en excesos Y en generalizaciones innecesarias Pero básicamente Lo que dijo No estaba mal Y no me parece nada mal Que haya cobrado Por su participación Porque le han pegado fuerte Pero bueno En el caso actual Si pudieran los autores La mayoría Exigir que el precio Del libro Fuera lo más alto posible Lo exigirían Y Walls exigió Que el precio Fuera lo más bajo posible No sé cuánto sería Esos 10 pesos De esa época Inimaginable Pero pedía eso Que fuera accesible Lo exigía Como cláusula del contrato Y ustedes publicaron A partir de Operación Masacre Todos los libros de Walls Claro Incluso variaciones en rojo Del cual él Estaba un poco avergonzado Primera Lo había hecho Para una colección De Hachette Y era una especie De trabajo por encargo Unas cuatro novelas Cuentos policiales No, novelas cortas Más bien Más que cuentos Y cuando le demostré Que había ediciones piratas Dijo Bueno, va Públiquenlo Pero muy desganado Había ediciones piratas Y ahora el editorial Ya sin mi presencia Publicó una correspondencia De Walls Con Donald Yates Que es un norteamericano Especializado en novela negra Que se castearon mucho Que es una delicia Porque empiezan hablando De novela policial Y después Walls Se lanza con unas observaciones Políticas Que muy contradictorias Con la actitud Que asumió Que asumió más adelante Totalmente Bueno, eso aparece En algunas biografías Sí, sí, sin duda Pero ahora salió Este libro Y vos publicaste también Y de eso se habla poco El libro Las tumbas de Enrique Sí, sobre todo el autor Habla poco Cosa que me indigna Sobremanera Porque ya se lo habían rechazado En varios editoriales Lo trajo a De la Flor Recomendado por Luis Gregorich Otro intelectual valiosísimo Que falleció hace unos años No tantos, ¿no? Dos o tres años Editor y crítico El libro se llamaba Las marcas del frío Lo empecé a leer Estaba muy mal escrito Pero era tan atrapante Que lo leí en una noche Entonces Un gran becero Lo llamé Le propuse editarlo Le propuse cambiar Ese título horrible De las marcas del frío Por las tumbas ¿Vos pensaste en el título De las tumbas? Sin duda Pero aparte Todo el tiempo Hablaba de que los huérfanos O los chicos dejados Por sus padres En esas instituciones La llamaban la tumba Y no usaban Ese título tan sonoro Ese nombre tan sonoro Era una historia real Él estuvo en un instituto Pero por supuesto Porque tenían varios hijos La familia No los podía mantener Y entonces a él Lo dejaron en el instituto Con una escena estúpida Cuando lo internan allí Cuando lo llevan Dicen La madre lloraba Él lloraba Pero mi mamá se iba No, el libro era estupendo Después Medina Se enojó ¿Pero por qué se enojó Medina? Porque su pasado Lo condenaba Vamos a decirlo Sin ocurrir en psicoanálisis Él tenía pactado Un derecho de autor Menor que el 10% Porque era totalmente inédito Era una gran apuesta Publicar esa novela tan larga Se lo subimos después al 10 Se lo subimos al 15 Por voluntad exclusiva De la editorial Y él creyó Que lo trampeábamos El número de ejemplares Lo cual era un disparate Porque para qué íbamos A trampearlo Si le pagábamos El doble de lo que tenía convenido Entonces Designó un contador Que terminó Federico Nieva Que se terminó Siendo muy amigo nuestro Que descubrió Que las cuentas Eran clarísimas Y bueno Rechazaron la demanda En fin Y después No lo editaron más No, después lo editó Él por su cuenta Lo editó en Galerna Fue triscando Por diversos editoriales En Galerna, sí Pero ese libro Fue un gran bestseller Enorme Hoy nadie habla De 22 ediciones De Enrique Ni de las tumbas Bueno, él cada tanto Publica una contrapa En Página 12 Y creo que ha publicado Un libro recientemente Pero no No lo vi No lo vi Bueno, pero por eso No es un autor Que hoy convoque Y convocaba mucho Hasta principios de los 80 Todavía convocaba mucho Sí, claro ¿Y Fogwell qué pasó? Bueno, Fogwell También volvió con Fogwell Con Fogwell Se produjo una especie De carambola Porque yo venía Del exilio en Caracas Imbuido de la democracia De la libertad de expresión A una argentina Que estaba saliendo De la dictadura Cívico-militar Y Fogwell me trajo Los pichis ciegos Que ya le habían rechazado En varios editoriales Su primera novela Se la habían rechazado Se la habían rechazado Yo la leí Fascinado Le dije Te la publico Y entonces De inmediato Nos abocamos a publicarla Apenas Reinstaurada la democracia Comienza ¿Por qué él la escribió Ahí En la guerra de Malvinas En el momento La novela era brillante Y sigo sosteniendo Y es un clásico Y Como habla mucho De que Muertos de frío En las trincheras Los conscriptos Se cantaban Bebiendo esa especie De símil coñac Que era el licor Tres plumas La portada La hizo Carlos Bocardo Un gran diseñador gráfico Y escultor Y artista plástico Que murió hace unos años Y hizo una especie De cinta argentina Una orla Con las tres plumas Que eran el logotipo Del licor El libro Tuvo mucha buena crítica En los comienzos La tenemos archivada Debe estar en el editor En algún lado Pero se vendió poco Y entonces Indignado En su amor propio Fowell dijo Claro ¿Cómo se iba a vender? Y perdón Con esa mierda De tapa Que le hicieron Siempre La culpa La tiene el editor ¿Y qué pasó después? No, después En cuanto terminó El contrato Lo rescindió Lo fue publicando Por ahí Y sigue su carrera Bueno, pero yo me estaba Acordando Cuando fue el aniversario De Malvinas Este año Hicimos acá Una mesa Y vino Carlos Gamerro Y Martín Cohen Por supuesto Hablamos De los pichicegos Y yo traje la edición Que tengo en casa Que creo que es De Sudamericana Y ellos me decían Pero no tener la primera La de De la Flor Es como mítica ¿No? Y es muy difícil tenerla Yo no la tengo Por lo menos No sé Hay gente que la habrá guardado Pero las que circularon más Fueron otras No, no, sin duda Sin duda Recogieron la siembra Claro Era el libro Así tenerla de De la Flor Es que en el 84 Con todavía Bastante presencia Del poder militar Aunque no estuvieran En el ejercicio Del poder institucional Era un riesgo Del cual yo no me di cuenta Porque yo venía Caraqueño Es decir Un país donde La libertad de expresión Era enorme Y donde se publicaba Lo que los editores quisieran Y vos decías Ya está la democracia Ya está Alfonsín ¿Qué problema podía haber? Sí, sí, sí Podía haberlos Claro, podía haberlos Pero te jugaste Lo editaste Después te retaron El autor te retaba Te echaba la culpa Sí, se enojó Porque el libro no se vendía Que es lo que Fue suceder con los autores Cuando el libro no se vende ¿Qué porcenta? Me pasó con otro Excelente escritor Daniel Ares Que publicó Una novela También relativa a Malvinas Que se llamaba Banderas en los balcones Y antes había publicado Otra sobre los viajes De egresados a Bariloche Que era muy divertida No me acuerdo ahora El título Y que también se indignó Porque la novela Sobre Malvinas No se vendía Y entonces una escena En la editorial Tal vez bajo el efecto De sustancias consumidas Y terminó publicándola En otro lado Y no pasó nada Era una excelente novela Era un periodista Que se había volcado A la literatura bien Pero si pensamos En el caso de Fogwell Y los pichiseos Que después se editó Y se sigue editando Digo ¿Hay libros que hay que darles Un tiempo? Y no Mejor que llegar a tiempo Es estar invitado Al revés Mejor que estar invitado Y llegar a tiempo Y eso pasa con todo Inclusive con la literatura Yo lo dije a propósito De salvar el fuego Esta novela de Guillermo Arriaga Que si hubiera ganado el premio En 2019 En 2022 La historia era otra Hubiera tenido Una repercusión enorme Aparte hay una película Ahí atrás Que alguien algún día filmará Bueno Como siempre Arriaga en general Lo filman ¿No? Sí, sí Bueno Tanto tema ¿Qué otros autores Que editaste? Literatura ¿Qué porcentaje De literatura Editaban En De La Flor El 70% ¿70% de literatura O los libros de humor? No, un 20% de humor gráfico Y un 10% de ensayo Pero también John Berger publicaron John Berger por supuesto Los libros de ensayos estupendos Algunos con narrativa Uno que se tituló Maravillosamente reducido Por Glacier Esperanza Que se tituló Cada vez que decimos adiós Que en realidad en inglés Se llamaba Keeping around the book Manteniendo una cita Y mirar un libro Que ya estaba publicado En España A Blukin Que era un ensayo Sobre la fotografía La pintura Que era realmente estupendo Y tuve una correspondencia Con la viuda De Berger Con la viuda Perdón Ahora es la viuda Pero era su esposa En ese momento A él no lo conociste No, no, no Berger tenía una doble vida Tenía a su esposa En el Pirineo francés Donde vivía Con la que tuvo un hijo Que es protagonista De alguno de los relatos Y tenía una amante rusa Mayor que él En París Con la que mantenía Una relación pública En París con la una Y con la otra En el Pirineo Muy envidiable Ángela Pravelli Escribió una interesante Entrevista que le hizo En el Pirineo En la revista Enya Hace bastante tiempo Recuerdo Y entonces En algún momento Iba a aparecer Una nueva novela De Berger Que se llamaba King Que era el nombre De un perro Que vivía con Una pareja de viejitos En una villa miseria Y entonces Le escribí a Beverly Berger Diciendo que me interesaría Publicarla Para la Argentina Y el Uruguay Con derechos muy acotados Y entonces dijo Que John Le iba a dar Su good word Su buena palabra Su recomendación A Carmen Balzel Que era su agente Porque él quería Que esa novela Fuera leída Por las masas Desheredadas De América Latina La fantasía Que se hacen los editores Los escritores Acerca de cuál es Su posible público Es lo que se llama Wishful thinking Pensamiento cargado De deseos Positivo ¿Y Humberto Eco? ¿Qué pasó? Bueno, con Humberto Eco Empezamos con su cuento Infantil Los tres astronautas Que me gustó tanto Que lo traduje yo Y después establecí Una relación personal Muy linda Que puedo contar Si hay tiempo Y con Lumen Que era la editorial Que lo publicaba en España Como los libros españoles Eran carísimos aquí Nos autorizaron Una edición Para el cono sur De América Latina Del nombre de la rosa primero Y del péndulo de Foucault después Y después de la estrategia De ilusión Un libro de ensayos Así que Se convirtió En autor de la casa Yo lo conocí En La anécdota Cuando vino a Buenos Aires Lo trajo Una asociación De amigas Amigos De la universidad Amigues Debería ser ahora De la universidad Hebrea de Jerusalén Para dar unas conferencias Sobre la cábala En el aula magna De la nacional de Buenos Aires Sí, no hace tantos años Y hace bastante Ya hace Pero no tantos Yo me enteré por él En qué vuelo venía 10 años hará de esto Más o menos Me enteré por él En qué vuelo venía No, más que esto 15 por lo menos Por el origen del pullover Que le regalé A ver Resulta que Llegó a Ezeiza Me habían avisado del vuelo Venía del Caribe De hacer una investigación Para la isla En el día después La novela que escribió Sobre temática Isleña Y llegó a Buenos Aires De invernal Muerto de frío Entonces Yo me enteré De que el vuelo Llegaba adelantado Lo fui a esperar Y cuando él salió Con su carrito Estaba yo Que lo conocía De la Feria de Frankfurt Los cócteles Que hacía Lumen Allí Y entonces Me lo agarré Con el carrito Lo cargué en el auto Y lo llevé A la Triclarich Donde estaba alojado Cuando llego al hotel Estaba llamando A mi mujer Diciendo que habían llamado Las señoras De la Universidad Hebrea De Jerusalén Desesperadas Porque creían Que lo habían secuestrado En el aeropuerto Claro, lo perdieron No sabían Donde estaba Bueno, era la época Del partido de Italia Bélgica En el Mundial De ese año O sea que sería fácil Calcular qué año fue Hicimos retapizar un sillón Porque quería venir A verlo a mi casa Finalmente lo vio En el hotel Lo vimos juntos Y como se moría de fe Le compré un pulóver Un pulóver enorme Porque era bastante gordo Que cuando se fue Me dijo Mira, este pulóver No lo voy a usar ¿Por qué no se lo dejo Y se lo regalé A alguien Y se lo regalé A quien era mi cuñado En ese momento Que tal vez lo siga usando Mira, ¿y por qué no lo iba a usar? Porque no le gustaba Porque era demasiado abrigado Váyanos a ver ¿Cuántas historias? Salman Rushdie ¿No lo conociste? No, no, no Solamente Repi hizo una tira Muy graciosa Donde aparecía Salman Rushdie Refugiado en una Villa Miseria En la Argentina Cuando fue la fatua Su condena Por el régimen iraní Y había una cola De editores En la cual figuraba Una caricatura mía Esperando Para ponerle Publicar el libro Y otra de Humberto Eco Cuando vino a Buenos Aires Después de este episodio Bueno, dio las charlas Que fueron muy buenas Recuerdo Y dio una en el Teatro Coliseo La de la Cábala En la Ciudad de Buenos Aires Lo llevamos a ver A Le Luthier Y entre el espectáculo Que vimos Le Luthier hicieron un homenaje Porque se paró Fue muy aplaudido Por el Teatro Coliseo Y estaba en el número En que Le Luthier Hacen la canción Sobre esa anictícola del mar El patrono de los pescadores A quien le rezan todos los años Y no pescan nada Hasta que descubren Que esa anictícola No es el patrono De los pescadores Sino el patrono De los peces Entonces esto pasó Después que Un espectáculo de tango Llegamos a la Alvear A ver a Milena Plebs Y Miguel Ángel Sopo Le gustó mucho Después de eso Dijo ¿Cuánto cuesta El impuesto de salir de aquí? No, no hay Porque en aquella época Bueno, vamos a gastarnos En whisky Todo lo que me quedó De los pesos que me dieron Y fuimos a La Paz Y estuvimos tomando whisky Y charlando Con unos amigos Que habían ido con nosotros Ese mismo año En octubre Es la Feria de Frankfurt Y todos los editores mundiales Del mundo mundial De la obra de ECO Le dan una cena En la Feria Yo llego tarde Porque ese año Era los 25 años De Anagrama Y de Tusquets Había un cóctel Y cuando entro Ya están todos sentados A la mesa Y cuando él me ve Desde lejos Levanta su plato De salmón Y dice Guarda, Daniele Un piato de sanictícola Del mare Ah, qué divino O sea, te hiciste amigos Por todo el mundo También, ¿no? ¿Y cómo sigue la historia? ¿Qué querés hacer ahora, Daniel? Quiero seguir viviendo Que es un propósito importante Seguir leyendo Seguir disfrutando la lectura Y recomendando libros Viajar mientras se pueda Y en algún momento Me reclaman memorias Que están grabadas En entrevistas De Silvina Friera Desgrabadas Pero que están sin alma Tengo que darles el alma yo Pero ya está hecho el libro Están grabadas Las conversaciones Con mis recuerdos Antes de que me olvide Que iba a ser el título Que iba a tener Antes de que me olvide Pero hay que darle forma Y eso me da una especie De pereza enorme Bueno, pero hay que ponerse Y hacerlo Es importante Porque son cosas Que valen la pena ¿No? Ahora Casiari Que vuelve a sacar La revista Rosai en papel Me pidió Un texto largo Que es una especie De panteón personal Referido a nueve Historias De personas ya fallecidas Que influyeron En mi vida y demás Sí, qué lindo Y ahí va a aparecer Parte de eso Porque buena parte De ellos son escritores Bueno, esperamos todo eso Es un compromiso Hay que tomarte Como dicen los mexicanos Aunque yo no soy creyente Dios primero Dios primero Gracias por haber venido Al contrario Y perdón por la lata Que no he parado Me encantó esta charla Nos vamos a un corte Primer corte Y enseguida volvemos No se vayan Bueno, por una cosa O por otra Estamos hablando Muy seguido Del Museo Nacional De Bellas Artes Porque de verdad Hay mucha actividad Y muy buena Y nosotros La queremos difundir Así que otra vez Está Mariana Marchesi Con nosotros Directora artística Del Museo Por una muestra Preciosa Importante Que se inauguró Hace unos días Sobre obra De Ernesto Deira Están los hijos De Ernesto Deira Martín y Silvina Bienvenidos Gracias por venir Gracias a vos Es una especie Como estas Mariana Se mezcla Que se yo El arte Con el suspenso Y parece una De detectives Quiero que me cuenten Han recuperado obra Que se creía perdida En circunstancias Bastante complejas Bueno ¿Quién cuenta? Silvina Cuento yo Martín Contamos un poco Si Vamos La tenemos Muy aceitada Bueno Mi papá Hizo una muestra Que fue a Chile En el año 71 Parte de Lo que era El Museo De la Solidaridad Que tenía que ver Con crímenes De guerra Desapariciones Y atrocidades Del ser humano Por el ser humano Era la época De Salvador Allende Exactamente Era la época De Salvador Allende Con muy buena Relación con Cuba Esa muestra Se llevó a Chile Después iba a ir a Cuba Por cuestiones Que no sabemos exactamente No fue a Cuba Se quedó en Chile Y quedó allí Un par de años después Cayó Allende Con la tremenda dictadura Y la llegada Al poder De Pinochet Eso fue en el 73 Fue en el 73 O sea que del 71 Que se mostró Al 73 Las obras quedaron ahí Pero llama la atención También Porque tu papá No la reclamó En ese momento La sensación que tengo Creo más o menos Tener un poco más de idea De por qué no la mandó Se suponía que tenía que ir De Santiago A Cuba Y por algún motivo Papá se enojó con Fidel Por alguna declaración Que habrá hecho Fidel Y dijo No, no Era de agarrarse broncas así Dijo No van nada Y él ya estaba de vuelta En Buenos Aires Y se habrá imaginado Bueno, en algún momento Tendré la ocasión De ir a recuperarlos Hay que pensar Que en aquel momento Los había llevado En un Volkswagen Cucarache Ah, él lo llevó en el año Sí, el rojadito Y él lo llevó en un auto Junto con un amigo Meco Castilla Se subieron los dos al auto Que no era ni siquiera Era de papá Era el auto de su amigo Meco Y se cruzaron la Argentina Y la cordillera En el Volkswagen En esa época era así Con un tubo de telas Claro Y para volver Y me imagino Que estaba pensando En alguna cosa similar Tampoco era que tenía Tanta plata Como para pagarse un viaje Agarrar los cuadros Y traérselos de vuelta Entonces los dejó Supongo que Esperando Que en algún momento Tener la ocasión De ir a recuperarlos Y esperó Un par de años Hasta que cayó El golpe de Pinochet Y ahí ya decidió Que definitivamente No era momento Para ir a Chile No, nadie iba a reclamar nada Y más bien En el momento De la unidad popular Surgen también Muchos proyectos culturales Que involucraron Los vínculos Entre Argentina y Chile Sí Y uno de ellos Fue el encuentro De artistas plásticos Del Cono Sur Del cual Deira Participó con unas Como de alguna manera Bastante activa Junto con Carmen Wong Con Miguel Rojas Mix Con Américo Castilla También Y entonces Suponemos Que esas idas y vueltas Asiduas Que tuvo a Chile Entre el 71 Y el 72 Hizo que Posiblemente Los cuadros No volvieron Inmediatamente De hecho El viaje Que Martín Relata Es el Encuentro De la plástica Latinoamericana Que fue En mayo De 1972 Al cual Ernesto Decide No ir Por razones Que Por algún tipo De pelea Algo Pero bueno Al calentón Era parece Recuerdo Que estuvo En casa Estuvo Mata Nada menos Nada menos Que Mata Mata me regaló A mí Dos serigrafías A mí Las tenés Están dedicadas Porque además Yo que era un adolescente Ni siquiera Era un puber Tenía 12 13 años Estaba muy Muy metido En la teoría Marxista Y en el momento Que estaba Mata En casa Me mandé una tirada Y el otro Se quedó fascinado Y me mandó Eso de regalo Así nomás Ahí nomás Y toda la época De la nueva figuración Ahí eran muy chicos Ustedes Sí Pero circulaban Por casa Todos los personajes Que se te puede ocurrir Era muy lindo Muy lindo Pero me imagino Haber vivido Toda esa época Las fiestas Que se armó Sí 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 Suyo no es El que avisó Que la obra Estaba en Chile Claro Pero fue Muchos años después O sea Mi papá siempre creyó Le habían dicho Que las quemaron Que las destruyeron Y como de hecho Se habían destruido Obras de arte Mi viejo No tenía por qué No creerlo Y tampoco iba a ir A golpear la puerta A decir Perdón Vengo a buscar mis cuadros Y además No lo dijimos esto Pero el tema De los cuadros Era revolucionario Absolutamente El Che Guevara Y toda la época De los 60 Son obras Que tienen Como una fuerte Vocación de crónicas Son pequeñas Cada cuadro Cuenta un hecho Que tiene Un vínculo Con la realidad De ese momento Eso está En la muestra Se ve claramente El secuestro Del matrimonio De Juan Pablo Maestre Y su esposa Mirta Bueno También por supuesto El asesinato El hecho del Che Guevara Que es como Un hilo conductor Pero también El genocidio De Bangladesh Que es de marzo De 1971 Toda una serie De Y Vietnam Y Vietnam Claro Es decir En uno de los cuadros En el centro De también otra serie De referencias A la historia del arte Que hace Deir En esos cuadros El hombre de Vitruvio Leonardo La lección de anatomía De Rembrandt Un boina verde Que como sabemos Es la rama Del ejército boliviano Que persiguió Y ejecutó al Che En octubre de 67 Y se muestra también En la exposición Hay recortes De fotos De diarios Material que él usó ¿No? Para la obra Exacto Bueno Ahí Martín Él siempre recordaba Que había una revista De la cual Ernesto había Tomado muchas referencias Que es la revista Ciencia Nueva Ciencia Nueva Porque papá Era muy amigo Amigo Amigote No sé muy bien Del director De la revista Ricardo Ferraro Y entonces tenía Mucha relación Y la revista Llegaba a casa Y era una revista Que se leía en casa Papá la leía Yo también la ojeaba Porque me divertía Me entretenía Y recuerdo Es más Cuando vi los cuadros Lo recordé Que en algún número Habían unas fotos De soldados Estadounidenses Muy lastimados Muy malheridos Muy deformados Creo que por el agente naranja O por el desastre De la guerra de Vietnam Y que estaban En una de las obras Una de las obras Era Directamente inspirada De una de las fotos Que estaban ahí Entonces me fui a buscar Los números que tenía De la revista Encontré Ese artículo Se lo mandé a Silvina Y de ahí empezamos a hilar Y Silvina al toque Me dijo Pero fíjate que hay otra Esta y otra también Este retrato Este personaje También está acá Bueno Y además Ernesto hizo una tapa Para la revista Dibujó una tapa Para la revista Y le sacaron una nota Cuando hizo la muestra En Buenos Aires Sacaron un pequeño artículo Contando de la muestra Y reproduciendo El cuadro Con la cara De este soldado Norteamericano Y mencionando Lo que había dicho Que además Creo que fue La primera declaración De Ernesto Sobre la muestra Propiamente dicha En la que dice Hice esto Para sacudir Un poco A los pequeños burgueses Que vienen a ver Las muestras de arte Que no tienen idea Lo que pasa Con la violencia Que vean un poco Muchos de De los científicos Que participaban De la revista Ciencia Nueva Eran aquellos Que habían sido expulsados De la facultad De ciencias exactas Con la noche De los bastones largos Entonces era También un grupo De personajes Vinculados a la ciencia Muy politizados Muy vinculados A las relecturas Del marxismo Es decir Y por eso Todos estos temas Que se trataban Y que se traían A la revista Que por otro lado En varias de sus tapas Tenía ilustraciones De artistas argentinos Del momento Ajá Claro Estaban relacionados Y digo Una cosa es saber Que los cuadros Estaban allá Y otra es lograr Que vengan para acá Bueno Eso fue otro capítulo Esa es la aventura Ahí está la parte Policial interesante Bueno Primero Nos enteramos Treinta años después Que los cuadros Estaban ahí Por Luis Felipe Noé Que se entera Por la galerista Sí Él fue Nosotros estábamos Estaba armando Américo Castilla Era el director De Bellas Artes Y estaban armando La retrospectiva De los veinte años De su fallecimiento Claro Y ahí fue que Yo yo dijo Que los cuadros están Y nosotros dijimos Bueno dale Que tal si nos lo mandan Para la muestra Y ahí nos dimos cuenta Que no era tan fácil Y eso fue en dos mil siete Suponete Dos mil ocho Y dos mil seis En dos mil tres Y yo En dos mil seis Fue la muestra Y en dos mil seis Fue la muestra Y en dos mil seis Empezamos a tomar contacto Con Son casi veinte años Veinte años Claro Cancillería Embajadores Diplomáticos De todo tipo Yo porque los escuché El día que presentaron Esta muestra Que estuve ahí Todo con buena fe O sea nadie quería Quedarse con los cuadros Pero es el trámite Es así Yo estaba pensando Es la burocracia Muchísima burocracia Uno de los Un ejemplo De lo que puede llegar A ser la burocracia Es que en algún momento Nos pidieron Que certificásemos De alguna manera Que esta persona Que en el certificado De función Se llama Mariano Ernesto Deira Era el pintor Ernesto Deira Claro Lo que sucedió Cristina Es que Durante la dictadura Es decir Después de 1973 Como bien dijo Silvina El Museo de la Solidaridad Que fue un museo Al cual Muchos artistas Del mundo Es decir Picasso Miró El mismo Mata Donaron obras Para lo que hoy Es el Museo de la Solidaridad Salvador Allende Hoy existe ese museo Sí, exacto Pero quedó trunco En el 73 En cuanto a su estructura legal Entonces Los trabajadores De la cultura Chilenos Las obras de Deira Y las obras Del Museo de la Solidaridad Se inventariaron Como parte Del Museo de Arte Contemporáneo Para protegerlas Claro Y es ahí En donde adquieren Un estatus Que hacía muy difícil Esa despatrimonialización Que implica Sacar una obra Es decir A mí vienen al museo Mañana Y me dicen Mirá Esta obra No es tan fácil No la vas a sonar No Es normal No una Siete Claro Y bueno Pero Se perdió uno también Hay uno que no sabemos Dónde está O sea que estuvo Alguien Alguien ahí O no sabemos Por ahí Nunca estuvo en Chile No No llegó a Chile Tenemos la foto Que es uno de los soldaditos De Vietnam Que lo reconocimos En el dibujo Estuvo en la muestra De Carmen Pero no En la muestra En Chile O sea que en el camino Algo pasó No sabemos qué pasó Pero mi papá estaba vivo Lo vendió Lo regaló Lo donó No sabemos Pero ese cuadro no está Hagamos un llamado público Claro Quizás ahora Alguien dice Lo tengo yo Tenemos la foto Dice que lo tiene Sí, claro que tenemos la foto ¿La obra de quién es? Es de ustedes ahora Bueno, sí Es nuestra Está reconocida Como que es nuestra Pero Bellas Artes La tiene tres años Encomodato Eso es un documento Que firmamos Con los chilenos Y bueno Ya en un principio Era una batalla nuestra Y era difícil Porque bueno Nos decían Esto es Entre particulares Ustedes Y la universidad ¿Qué tiene que ver Cultura O el gobierno argentino O los directores de museo En todo esto? Hasta que finalmente Cuando se firmó el acuerdo En donde se involucraba Bellas Artes Que era un pedido De los chilenos Nosotros lo mandamos Para acá Pero ustedes lo dejan En Bellas Artes Tres años Etcétera Etcétera Bueno, ahí sí Entonces entró Entre los centros Mariana Y después el ministro Bauer Por supuesto Para ayudarnos A traerlos Marcelo Elaibe Que es el comisario De Interpol Que puso a disposición Todo el operativo Para poder Traerlos Parece una aventura La verdad La verdad La verdad Se aceleró Con el viaje De Boric Claro Bueno, recuerdo Ustedes vinieron acá Claro Porque también Se inauguraron Todas las muestras Las muestras chilenas Que habíamos Nosotros habíamos hecho Una muestra en Chile En noviembre del 2020 Y con motivo de la visita del presidente También una muestra olvidada Porque fue un envío Desde la Argentina Que había quedado varado Con el golpe del 11 de septiembre Es lógico ¿Hasta cuándo está la muestra? Se puede ir a ver Todavía está Hasta los primeros días de septiembre Hasta el 4 de septiembre Está la muestra Y esperemos Como Bellas Artes Lo tiene en comodato Por tres años Que lo vuelva a exponer O acá O en otro museo Bueno, porque yo quería hablar Pero no tenemos tiempo ahora Porque nos queda muy poquito Pero En Bellas Artes La obra está empezando Que siempre Nos quejamos Hay poco lugar para exponer Con toda la obra Que tiene Bellas Artes Está exponiendo Ahora, por ejemplo En el SSK Venís otro día Contar eso Sí, tenemos una muestra Impresionante Estuve otro día En la inauguración Extraordinaria Muestra Están también En el Centro Borges En el Borges En fin De Deira puede ir De la primera sede En el Museo De Deira murió en Francia En París En el 86 Los últimos años Vivió en Francia Sí, sí Los últimos años Vivió en Francia Diez años Vivió en Francia Y está enterrado allá Yo seguiría Pero miren la cara de Claudio Las señas Gracias por haber venido Vuelven otro día Sí, porque todo esto Continúa por suerte Gracias, gracias a todos Nos queda un bloque Ya volvemos Bueno, acá tengo en la mano La novela Enero De Sara Gallardo Es la primera novela De Sara Gallardo La escribió muy joven Tenía menos de 30 años Y ahora se ha llevado Al teatro Entonces acá están con nosotros La directora La actriz Y quería hablar un poco De esta adaptación Fedra Sí Contame ¿Por qué elegiste enero? Y cómo decidieron Trabajarlo Es un largo monólogo No es así la novela La novela No está escrita en primera persona ¿Por qué decidieron esa forma? Mira, a mí Lo que me interesó De la novela Primero Bueno, como soy curiosa Y me gusta la literatura Siempre estoy buscando Material Material Y con esa medida De formación profesional Jugando a ver Qué pasa Si lo jugamos en el teatro Qué pasaría Para la escena Y en este caso Yo lo que vi Es que Nefer habla de ella Como si fuera otra Nefer es la protagonista Y en ese gesto De representarse a ella Como otra Ya había algo teatral Y obviamente me fascinó La leí de un tirón Me conmovió muchísimo Me sorprendió La actualidad que tiene En relación al contexto En el que lo escribió Vos sabés que Sobre eso Yo cuando la fui a ver El otro día Pensaba eso mismo Digo Está hablando de temas Que estamos discutiendo hoy Sobre el cuerpo de la mujer El derecho a decidir La manera en que Esta chica Que interpreta a Vanessa Nefer se llama La protagonista De enero La llevan para el lado Que la quieren La condenan A ser infeliz Por el resto de su vida Así es La cazan Con un tipo Con el que ya no tiene Ninguna En estar Sí, también hay algo Que a mí me Me gusta mucho Que es hablar De la relación Con el cuerpo De la mujer Y su cuerpo Y su situación sexual Y su despertar Y la relación de eso Con la naturaleza Que fue algo un poco Del trabajo Que empezamos a hacer Con Ana Que empezaban a aparecer Cosas Que quizás no estaban Tan explícitas En el texto Pero Pero que es también De lo que habla Sara En enero Al menos eso es algo De lo que llega De ese material Porque agregaron Agregaron Texto Que no está en la novela No, no El texto Es todo de la novela Lo que pasa es que Yo lo que hice fue Sacar Escenas Que yo encontraba Como la escena De ella con la mamá En la cocina Con el papá Ella con el negro Fui haciéndole Como las relaciones De Nefer En la novela En el médico En Soledad Y después Bueno Vino otro trabajo Que tiene que ver Más con el montaje De esos textos Que escena se arma Claro Como es No es solamente El texto Porque para eso Leo la novela Por supuesto Esto es otra cosa El teatro Entonces es armar Como un montaje Con esos textos Claro Que vayan de la mano Y que también Resaltamos algo Que para mí No está en la literatura Es como abrir A otra zona Claro Seguro Que da otra experiencia Digamos Para quien la transita Y quien lo mira Y siempre trabajaron Empezaste diciendo Esto va a ser un unipersonal Sí Eso fue una decisión De entrada O sea Sí Ella entró A trabajar Sabiendo que Tenía que sostener Tuve esperanzas Igual Tuve esperanzas De que alguien Aparezca Y de cambio Que te dé una mano Ahí Porque hay que estar En compañía Claro La primera idea Es que iba a haber Un músico en escena Que iba a ser Juan ¿Viste? El personaje de Juan Es el que la acompaña En silencio Y que le da un pañuelo Le dice Chao Te regalo Eso podría haber sido Sí Era una opción Y después Bueno Quedó ella sola Digamos La dejé más solita Todavía Pero Pero sí El planteo Era ese Y Vanessa Bueno Se sumó De entrada También Yo agradecidísima Que Vanesa ¿Y habías leído La novela O la conociste ahí? Y no conocía A Sargallardo Sabía de su existencia Pero no había leído Nunca la habías leído No Y me pasó que cuando Ana Me acerca al material Cuando lo leí Creo que fue muy rápido Que le dije Me encanta Porque además Me pasó algo Que creo que lo dije Otra vez En una entrevista Que hicimos también Con Ana Que me hizo acordar Mucho a Margarit Durás Que tiene como una forma De escritura Donde ella se acerca Y se aleja ¿No? Como que utiliza La poesía Para observar Y también para salir De esas situaciones De un cotidiano Trágico Tiene recursos Que para mí Son bellísimos En la literatura Me atrajo Me atravesó ¿Leíste después Otros libros de ella? Me compré Pantarones azules Estoy por empezar A leerlo Lo que sucede Que también Me costó mucho Aprenderme la letra Entonces estuve Mucho tiempo Metida en este texto Detenida Te diría Estuve mucho tiempo Detenida Donde estaba Que no podía Incorporar la letra Y que Bueno Nada Fue como Todo un trabajo Ahí Con Con Ana Que me ha acompañado Mucho Constantemente Bueno Está permanentemente Ahí Es una enorme Directora Que no me suelta La mano Y eso es Más cuando estás Solo en el escenario ¿Ya habían trabajado Juntas? No La primera vez ¿Y por qué la convocaste? ¿La habías visto En algún trabajo? Porque la había actuado En varias obras Y Es una actriz Que se lanza Y Que Tiene el teatro Como un espacio De libertad Y me parece Que eso es lo que Necesitaba Lo que este texto Te piden Es interesante Porque además En este momento Se juntó Que hay varios En el teatro En el teatro Hay muchas adaptaciones De novelas De autoras argentinas Acá estuvieron La semana pasada Ariana Hardwick Con todo el equipo De ¿Cuál es la que se llama? La débil mental La débil mental Y bueno También hay otras obras Que todavía no hemos ido a ver Pero hay Una de Gabriela Cabezón Cámara Bella Y un texto también De Clarice Inspector ¿Dónde está andando? Me decís así No me acuerdo del teatro Pero sí Busquen y van a encontrar Que sí Yo tengo intención De ir a verlas Pero está Una casualidad No sé si es casualidad O es que hay un interés En este momento Por las autoras Por las autoras mujeres Y bueno Y esto está pasando También al teatro Y en general No todas Pero en general Son las directoras mujeres Las que ponen estas obras Sí, aparte una autora Como Sara Gallardo Para mí No sé Digo, esto tendría que ser Lectura obligatoria ¿No? Como una autora Tan interesante Y sobre todo A mí también me interesaba Esta novela Que no baja línea No, para nada Para nada Por supuesto Muestra una realidad Pensemos que la escribió Muy joven Es la primera novela ¿Eh? 22 creo que tenía No, un poco más Ah, 28 Ya igual está bien Bueno, no era tan Ya los 28 No, desde donde uno lo mira Desde Boya 28 es grande Para mí es una niña No, no, no Bueno, entonces vamos a decir Que está en el teatro El extranjero Que está en Valentín Gómez Y Gallo Valentín Gómez al 3000 Valentín Gómez y Gallo Tenemos el número exacto ¿No? No hace falta Bueno Y Gallo Y una cosa que no tiene nada Que ver con el arte Pero de paso la digo Hay un estacionamiento Ahí nomás en esa cuadra Es muy importante lo que digo Porque uno Claro Me dice Claro Uno va en auto Y por ahí Es muy fácil Porque hay estacionamiento Está donde está el shopping Abasto Es ahí A la vuelta Valentín Gómez Los sábados Los domingos Los domingos A las 8 de la noche Y sigue hasta Septiembre Fin de septiembre Fin de septiembre Hay tiempo para ir a verla Gracias por haber venido Gracias a vos Muchísimas gracias Nos vamos Y nos despedimos Hasta el sábado que viene Buena semana para todos Chao Gracias por ver el video.